¿Qué ayuda a la mujer que perdió todo tras el incendio de su humilde vivienda en el municipio de Guadalupe? Mucha hambre, mucho frío, porque pues aquí, aunque estén aquí conmigo, yo también estoy toda descubierta. ¿Verdad? Y pues yo ya estoy, yo estoy enferma, yo no puedo valer por mí misma. La familia Rodríguez se ha quedado prácticamente sin nada tras el incendio ocurrido hace unos días en la colonia El Ranchito, en el municipio de Guadalupe. Objetos calcinados es lo que queda al interior de este tejabán, en el que vive una familia de siete integrantes. Aquí intentan refugiarse del frío, sin embargo, la falta de un techo los dejó totalmente a la intemperie. Ante esta situación, la senadora Cristina Díaz y el DIF municipal les brindaron apoyo para construir un techo. Pues la señorita esta creo que le trajo ayer seis láminas y cuatro barrotes, nada más. Sin embargo, doña Rosa dice que esta no es la única preocupación, ya que además de perder su patrimonio, la tragedia de su familia volvió hace unos días cuando atropellaron a su nieta de siete años, quien quedó con daños físicos irreversibles. Por lo que ahora pide la solidaridad de las personas para salir adelante con la menor, quien cuando salga del hospital necesitará de un lugar digno para recuperarse. Porque dicen que la niña va a perder su bracito, no hay posibilidad de que... A ver que el señor que la atropelló, a ver que dice. Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse con doña Rosa Rodríguez al teléfono 811-725-3047. Pues una cama, unas cobijas, dispensas, ropa para mis muchachitos. Y pues algo para abrigar el cuartito que están haciendo. No abusamos de la confianza de la gente porque en verdad los necesita. Con imágenes de Javier González, Alice Vera, Noticieros Televisa.